Con un video introductorio inició el lanzamiento de la campaña No Bullying. La ceremonia que se realizó en el Centro Cultural de los Muermos contó con la presencia de autoridades nacionales, regionales y locales. La campaña No Bullying es una iniciativa del diario El Yanquiwe en conjunto con la Cerema de Educación de la Región de los Lagos, el Departamento de Educación de la Municipalidad de los Muermos y el apoyo de la Universidad Santo Tomás de Portomón. Como parte del rol y deber social del diario El Yanquiwe, calificó esta campaña su director Roberto Gaete y en este contexto se lanza esta iniciativa que tiene por objetivo posicionar en el consciente colectivo la necesidad de abordar el problema del bullying. Nosotros creemos que como medio tenemos una responsabilidad que va más allá de informar las noticias todos los días, de cubrir los grandes acontecimientos. Ese es el objetivo de involucrarnos en campañas de bien social más allá de la pega que tenemos en el día a día y tratar de construir. Por su parte, el superintendente de Educación Escolar, Manuel Casanueva, señaló la importancia de la buena convivencia escolar y cómo ésta influye en el rendimiento de los establecimientos e hizo un especial llamado a los estudiantes presentes en el evento a estar atento a estas conductas y evitar cualquier tipo de maltrato. Resulta que todos nosotros somos siempre o agresores o víctimas u observadores y entonces lo más importante aquí es que los que somos muchas veces, la mayoría, observadores que no nos dejemos llevar por la corriente sino que en el fondo actuemos y seamos consecuentes, que seamos buenos amigos. Inés Rose, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás expuso sobre la problemática del bullying y cómo ésta afecta a los distintos ámbitos de nuestra sociedad. En su intervención señaló que los protagonistas de este problema son niños, niñas y jóvenes adolescentes pero que la responsabilidad es de los adultos y por lo tanto es un tema que nos involucra a todos. Por su parte, el alcalde de la Comuna de los Muermos, Emilio González, valoró la iniciativa del Diario El Yanquiue y el apoyo de la Universidad Santo Tomás, además se mostró agradecido por la participación de establecimientos educacionales particulares subvencionados de la Comuna. Que logremos unirnos en este trabajo del Ministerio de Educación, el Diario El Yanquiue, la Universidad Santo Tomás y nosotros como municipio, creo que es un hito, es un hecho importante, relevante y en un tema tan importante como es todo el tema de violencia, de bullying que ocurre en nuestros establecimientos que no tenemos que desconocerlo, existe, por lo tanto también es sumamente importante que se haya incorporado la educación particular subvencionada en este tema y creo que eso refleja lo que Los Muermos está haciendo, está haciendo algo distinto. Para mayor información puede visitar el sitio nobulling.cl donde encontrará los avances de esta campaña.